Carlos de la Rosa, diputado local del estado de Morelos, afirmó que han tenido avances legislativos en cuanto a la seguridad, al ser de las primeras entidades en implementar el mando único y la ley de víctimas. En la seguridad pública somos uno de los primeros estados en instaurar el mando único, somos uno de los primeros estados en instaurar la ley de víctimas, entonces en ese sentido vamos a la vanguardia en relación a la armonización de lo que hoy en la COPECOL nos convocan a hacer. Vamos adelantados en muchos trabajos en relación a los procedimientos acusatorios adversariales, que ya en el 16 tienen que entrar en vigor, entonces somos un estado pionero en ese sentido y que bueno, estamos coadyuvando también con las experiencias que hemos abrevado en materia de seguridad pública con el mando único, en materia de la ley de víctimas que también fuimos el primer estado en publicarla, entonces son varios los aspectos que hoy por hoy podemos compartir con nuestros compañeros legisladores. El diputado local del estado de Morelos aseguró que la armonización de leyes debe de ser urgente. Para México Explorer, Cristian Acuña.